En el día de hoy vamos a bordar paso a paso este lindísimo diseño de botones de rosa ideal para realizarlo en una blusa. Creaciones de alta calidad Este es el diseño del bordado que vamos a realizar. Primero bordamos esta parte del botón de la rosa en punto relleno. Iniciamos en el centro. Acá estoy utilizando hilo perlé, pero también podemos usar otra clase de hilo. Primero rellenamos este lado, luego el otro lado. Ahora cruzamos la aguja de esta manera y aquí hacemos un rococó enrollando 50 veces el hilo en la aguja. Lo acomodamos bien y cruzamos la aguja en la base. Luego lo fijamos en la parte superior a la tela con una puntadita. Todos los botones los bordamos de igual forma. Luego vamos a hacer un rococó con hilo verde de 20 vueltas en la parte inferior del botón. Junto a este hacemos una puntada castón con 25 vueltas. En el otro lado hacemos lo mismo, igualmente en todos los botones. Ahora en la base del botón hacemos unas puntaditas atravesadas. Y luego bordamos el tallo en puntada cordón. Seguido de esto pasamos a bordar la hoja grande en punto mosca. Primero hacemos una puntada recta en la punta. Luego sacamos la aguja en este lado y la cruzamos. En el otro lado y antes de pasar todo el hilo, la sacamos en el centro y hacemos una puntadita para fijarla. De esta manera rellenamos toda la hoja. Y al final la fijamos al tallo con una puntadita. Los tallos cortos también los bordamos en puntada cordón. Si deseas aprender a bordar como yo lo hago, tengo disponible diferentes cursos que te pueden interesar. Para mayor información puedes escribirme a mi whatsapp. Ahora hacemos en esta ramita pequeños rococos amarillos según el diseño. Y lo sostenemos con una puntadita en la parte superior. Si quieres ver más contenido y apoyarme, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y no olvides activar la campanita para que te informe cuando suba un nuevo video. Finalmente, en las otras ramitas hacemos nudos franceses con hilo morado. De esta manera hemos bordado este lindísimo diseño de botones de rosa, ideal para realizarlo en una blusa. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Olga. Que tengas un buen día. Hasta pronto. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar.